Pues las cosas se complican alrededor del mundo por la pandemia, aquí mismo estábamos hablando del problema que estamos viviendo, porque miren, la nueva cepa de coronavirus incrementa casos en el mundo y sube las restricciones. Entonces, claro ascenso en América, África, Asia, en Europa. Lo cierto es que en el viejo continente han establecido medidas que han logrado, por lo menos que no crezca los contagios. Entonces lo han logrado, pero es que siguen creciendo 88 millones de contagiados, contagiados en el mundo anuncian, sobre todo porque ahí llega una nueva cepa o mutación que le llaman, que es más contagiosa. Pero fíjense hasta dónde llegan los problemas. Murió el médico personal del Papa por coronavirus. El médico personal del Papa murió por coronavirus. Ángela Merkel acaba de decirle a los alemanes, se acerca la parte más difícil de la pandemia. O sea, ¿no libraron ya y estamos en plena recuperación y están mejorando todo? No. Estas próximas semanas, dijo Ángela Merkel, estas próximas semanas de invierno serán la fase más difícil. Por si no se la habían pasado duro, esta será la parte más difícil de la pandemia. China, China cancela la celebración de año nuevo por rebrote de COVID. En China, donde hoy también se recordó, porque hace un año exactamente se reportó la primera muerte de un paciente en el mundo detectado por COVID. hoy se cumple un año. Es que Manelica, además, o sea, ya estamos empezando el año y ya hay cosas suspendidas o pospuestas. Por ejemplo, la Feria del Libro de Minería, que es a finales de febrero, no va en vivo. Es decir, no va presencial. Ah, yo vi joven muerto. Exacto. Ya, sí, este, y fíjate otra cosa. Estaba leyendo, yo que soy fan de la Fórmula 1, que Australia empieza para el 23 de marzo, pero le piden a todos que lleguen tres semanas antes para confinarse. Australia, que es de los que tienen menos casos, pero que obviamente pues llegan los equipos y todo eso, parece que lo van a, lo van a posponer a ver si lo pasan hacia final de año, porque pues nadie puede estar tres semanas. Es, es como ahorita hay ya países donde si quieres viajar, necesitarías cuando menos 15 días confinado antes de poder salir a, no sé, de trabajo, turismo, lo que sea. O sea, todavía está, o sea, por más que cambiamos del año y las expectativas de todo, sí, muy bien, pero pues el mundo está en pandemia como lo estábamos hace seis meses. En un año no hemos cambiado, o al revés. Mira, ¿sabes cómo están anunciando en Querétaro? Porque la gente no entiende. Hay un mensaje que se está repartiendo en Querétaro ahora. Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo. Si deciden enfrentar la posibilidad de morir durante los siguientes 15 días, son libres de hacerlo. Es un mensaje que mandan a través de redes sociales. Si deciden poner en riesgo a sus familias y cargar con la responsabilidad de un posible desenlace fatal, es su decisión. Son libres de hacerlo. Es el mensaje que está, pues, poniendo el gobierno de Querétaro, porque no logra controlar a la gente dentro de sus casas, que no salgan. Y tampoco la pandemia. Así que les dice, son libres de hacer lo que quieran. Si quieren morirse, muéranse. Esa es la forma pasiva-agresiva de controlar el COVID. Están pasando cosas interesantes. Haz lo que quieras. Vete. Haz lo que te dé la gana. ¿Y sabes de qué se habló en la mañanera? ¿De qué? El presidente leyó el texto de la carta que le enviaron al rey de España por la conquista. Esa carta que alguien filtró en los medios. ¿Por qué alguien la filtró? La carta se envió, pero alguien la traspasó a los medios. Yo creo que para hacer que da mal al gobierno. Bueno, pues se lee parte de la carta. Un pedacito dice así, la incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, pero terriblemente violento y transgresor. Pero aquí lo ha dicho varias veces, Alejandro, de que el número de españoles era mucho menor al número de los diferentes pueblos que se sumaron para atacar a los aztecas. No, ese es el tema, Adela. No me importa lo que sucedió en la conquista. Hoy no me importa. No ese es el tema, Adela. Adela, el tema hoy son los muertos. Sí. Que sí van a abrir cadenas de restaurantes como Fisher, Fisher, que acuerdan que tuvo un enfrentamiento con el gobierno del Distrito Federal, Pozot Cali, Tox, Sonora Grill y otros van a abrir sus puertas para quien quiera ir a comer. En el Valle de México, uno de los directivos de estas empresas y quien impulsa el eslogan, abrimos o morimos, indicó que más de 500 restaurantes abrirán hoy. No sabemos cuál será la sanción, pero 500 restaurantes de nuestro grupo en la Ciudad de México abriremos a partir de hoy porque no resistimos más. Y la jefa de gobierno dice que va a haber sanciones. Ya salió Alfonso Suárez del Real, que es el secretario de gobierno capitalino. Les pidió a los restauranteros ser solidarios, pero ellos dicen vamos a abrir hoy. Y el gobierno dice, ah, pues va a haber sanciones. Vamos a ver, una cadena como Fisher ganaba millones al mes, millones. Yo no sé si ya se volvieron pobres tan rápido, pero eran cadenas muy importantes que ganaban millones sus dueños. Seguramente tuvieron un descalabro económico importante, Manelik, porque en principio cerraron de un día para otro el año pasado. De un día para otro. Entonces tú lo señalaste hace un rato, lo que tenían en los refrigeradores, los que acababan de surtirse en el mayorista, todos esos, todo ese material. O lo repartieron con los empleados o lo tiraron a la basura, pero fue, desde ahí empezaron las pérdidas que ellos tuvieron. Mario. Fisher, ¿cuál es? En la que vende mariscos, que tiene un camaroncito en su imagen. El taco gobernador se lo recomiendo, si alguien se anima a ir hoy. Pero ¿sabes qué? Piden solidaridad del gobierno y no lo ha dado. No trata igual a toda la gente. Bueno, vamos a ver el desafío. Ahí está el desafío y está la amenaza. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a poder más? Están los dos prendidos y los dos tienen sus razones válidas. Miren, en el Valle de México, aquí, en la Ciudad de México, el COVID-19, dicen, estamos a 100 casos del peor escenario. En el Valle de México, estamos a 100 casos del peor escenario. No solo los muertos desbordan a la Ciudad de México, la hospitalización se encuentra en el límite del nuevo punto más crítico previsto para la zona por el gobierno local. Y hoy, acuérdense que las cuentas siempre nos llegan flacas porque los funcionarios descansan el fin de semana. Pero mañana, martes... Y sin embargo, el sábado marcaron 16 mil contagios. Sí. Y creo que hemos andado por ahí de las 700 muertes en promedio diario. No, mil. Mil ya desde hace como cinco días, sí. No, pero bajaron el fin de semana. El domingo hubo 500. El domingo bajaron a 500 y el sábado también no pasaron las mil. Pero es porque bajan los que llevan la cuenta. Porque no están. Vamos a ver. Porque el Valle de México ha 100 casos de su peor escenario. Muy enojada, Sandra Sánchez Duarte, de 74 años, en Coyoacán, dice, Tengo muchos años escuchando el programa. Me molesta que Adela critique tanto las decisiones de Obrador. Causa indecisión en el pueblo mexicano. Ahora que se vienen las elecciones, no es justo. Este hombre ha luchado mucho, por supuesto. Adela, ya no te escucharé ni los fines de semana. Me caes muy mal, tú y Alejandro Rosas. Yo creo que les hagan... Ok, no. Que les hagan... Pero solo le cae mal a Alejandro y a Adela. Y a Adela, justo. Yo creo que les han de pagar para hacer esos comentarios. ¿A poco? Alános. Gente de veras insensata. Claro que luchó mucho por el puesto. Claro, lo entendemos. Pero ya está en el puesto. Entonces, por eso ahora le pedimos que actúe. Que haga lo necesario. Para llevar a buen puerto esta nave. Si estaba dañado el casco. Si había... Ya, ya lleva dos años. Ya es tiempo. Entonces, por favor, Sandra. Estamos tratando de verlo de manera objetiva. Objetiva. El asunto. Andrés Manuel. En la mañana. Es que miren, no trató de verdad. Lo que dijo es... Descartó que el gobierno haya negado presupuesto a la Ciudad de México para el mantenimiento del metro. No es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. En resumidas cuentas, eso. ¿Y qué pidió? Aplicarse la vacuna anti-COVID y no tener miedo a efectos secundarios. Esos fueron los temas que trató en la mañana el presidente. Pero entonces, peor tantito, la directora tiene que responder. Si tenían presupuesto para lo que fuera necesario de mantenimiento, ¿qué pasó? O sea, alguien tiene que explicar qué fue lo que sucedió. Alguien tiene la mano, que si el alambrito, que si el mantenimiento, que no se terminen como todas las autoridades en todos los tiempos y en todos los gobiernos. Aquí en México se lavan las manos. Nunca nadie es responsable de nada. Pero aquí el gobierno federal está regresando la pelota al gobierno de la capital. Y esta tiene que decir, ah, lo que pasa es que no se pidió adecuadamente. Esto es lo que tiene que explicar. No se pidió la cantidad necesaria. Esa es la conclusión. Bueno, si alguien no la pidió, si alguien no lo aplicó, hay un culpable. Ella no la pidió, es mi culpa. Que diga, es mi culpa, yo no pedí la cantidad suficiente para renovar todas estas instalaciones de apoyo del metro. Porque alguien tuvo la culpa de que se quedaran millones sin transporte. Así es, así es. Eso es lo que queremos, encontrar quién y por qué.